No sabemos nadie cómo están los criterios arbitrales en ese sentido y hasta que nos aclare pues seguirá pasando lo mismo. Es igual que con las expulsiones, si eres último hombre, ocasión manifiesta gol, no. Aquí unas manos son tarjetas o ha habido una en el segundo tiempo de Barcelona, no es tarjeta. La segunda te pega primero en la cabeza, luego te va el brazo, es tarjeta. Hasta que no nos aclaremos con esas cosas siempre va a haber polémica, ¿no? Porque no que un árbitro diferente actúe de una forma diferente. El mismo árbitro en el mismo partido te actúa diferente o en otro partido. Entonces no tenemos nada que hacer. Hasta que no nos llegue alguna circular algo para que nos expliquen todas las cosas con el empate a uno, pues no sé si a ellos les entran los nervios porque la verdad es que no se ponen nerviosos para nada y es un equipo que juega siempre igual. Seguro que no se hubiesen hecho con once también y si no hubiese penaltita, seguro que no se hubiesen hecho también un segundo o incluso un tercero, ¿no? Pero sí es verdad que ya a partir de ahí no existe partido, ¿no? Y es una pena porque es muy fácil romper los partidos y cuando ellos los árbitros te piden calma con respecto a ellos y cosas de estas ellos no son capaces de darte a ti esa calma, ¿no? Entonces ellos actúan inmediatamente con expulsiones y es lo que no terminamos de entender. Pues en el penalti, la expulsión, pues he comentado algo al línea y el línea me ha dicho que que se había acabado mi crédito y que la siguiente me iban a expulsar. Yo sin levantar la voz ni levantar los brazos les he dicho que es lo único, que es lo que saben hacer bien, amenazar con la expulsión. Y es cuando tapándose la boca, pues el pinganillo le ha dicho al árbitro que échale, échale. Y es cuando el árbitro me ha echado, ¿no? Y luego al marcharme le he dicho que a ver lo que pone el acta. Y nada más. Eso es lo que ha pasado. Bueno, estoy contento porque creo que en la jugada del penalti y de la expulsión creo que no es penalti y muchísimo menos es expulsión, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ha visto el árbitro y es lo que ha pitado. Bueno, ha tirado Adriano, he intentado darle con la cabeza, me ha rozado la cabeza, me ha rozado la mano y se ha ido a sacar el córner. Creo que en ningún momento he cambiado la trayectoria del balón, el golpeo en la cabeza y luego en la mano y bueno, creo que sacar una roja por eso creo que y dejar un equipo con diez, pitar penalti, no sé, yo creo que no es penalti y muchísimo menos es una expulsión. Si ves la imagen yo quiero darle con la cabeza y tengo la mano detrás de la cabeza, o sea, tengo entonces, bueno, la rozo con la cabeza, luego me roza en el dedo gordo y se va a saque de esquina. Ellos ni siquiera la habían visto, ni que han protestado a nadie y el árbitro ha considerado que era penalti y la segunda amarilla roja. He preguntado y de hecho, lo único que le he dicho es que se ha equivocado, que era fácil pitar aquí en el Camp Nou y bueno, que a ver si me lo hacía ya en el partido igual, que me diese los dos equipos por el mismo rasero, cosa que no ha hecho porque una mano de Alexis en la segunda parte, voluntaria también, igual que la mía, no va a saque amarilla. ¿Por qué? Pero bueno, no sabemos, él sabrá. Esto ya mañana se hablará un poco, no sé qué tal y el martes estará olvidado. Le pasa esto a Barcelona y estamos dos semanas hablando de ello. Creo que esa es la diferencia entre unos clubes y otros. Que ellos no necesitan esa ayuda de arbitral para poder ganar a un equipo como Sasuna, no necesitan, son muy buenos, ¿por qué eso? Pero bueno. ¡Gracias!